Hola a todos y bienvenidos un día más a BoxZanko. El día de hoy estaremos revisando todos los cambios que han habido en la actualización de Geometry A Sub Cero. Estaremos revisando las nuevas monedas que han cambiado prácticamente todas las que había, porque las que había antes eran bastante mierda, o sea de una comparación. Estaremos viendo también las cosas de las 2.2 que han cambiado, como el menú de colores, la paleta y tal. Algunos bugs que han corregido y demás. Así que vamos a empezar con las monedas. Vale, empezamos con la primera moneda de Press Start. El único cambio que ha habido en esta moneda ha sido que en la zona por donde hay que entrar en la rampa se le ha añadido un glow extra para notar bien por donde hay que ir. Anteriormente obviamente no había tanto glow y se notaba muchísimo menos. En cuanto a la segunda moneda es visible desde el principio, lo que hace que pienses un poco más cómo conseguir la más que simplemente fallar un orbe y caer y encontrarla. Y en cuanto a la última moneda de Press Start, es literalmente igual. No cambia nada. Ahora la primera moneda de Nokem, donde está escondida, tiene un indicador para avisarte de que está ahí y no simplemente saltar una pared de manera random y que se abra y te aparezca la moneda. No como estaba antes. La segunda moneda, que se desbloqueaba consiguiendo una llave en la zona que iba antes, en la nave. Ahora esa llave está nerfeada y con el color cambiado para que sea más visible y más accesible de coger. Y para la tercera moneda, que antes había que dejarse chocar contra una pared, que en realidad se podía traspasar, y luego simplemente dando un clic ya la conseguías. Ahora se ha bufeado el camino y se ha hecho un marcador visual para saber que tienes que ir por ahí. En cuanto a Power Trip, aquí sí que había un cambio radical. Las dos primeras monedas han cambiado totalmente la forma en la que se consiguen y la tercera te la han dado de la misma manera, pero antes. Para la primera moneda, ahora hay que dejarse caer como se hacía anteriormente, pero esta vez no simplemente atravesas bloques. Toda la decoración se mueve. La manera salida es más difícil porque tienes que darle una orb y tienes que saltar unos pinchos de decoración y tal. Simplemente la han bufeado un poco más. La segunda moneda de Power Trip probablemente sea la más difícil de todo Sub-Zero, ya que tienes que darle a un trigger orb que está escondido para activar una orb para poder pillar la moneda. La tercera moneda, como ya hemos dicho, la manera de conseguirla es totalmente igual. En la pausa que hay, clicar, no sé si dan cinco veces por ahí, y en vez de esperar al final del nivel y conseguirla, te darán nada más terminado la pausa. Es el único cambio que hay. No sé qué esperabas en esta sección, solo ha metido la paleta de colores de la 2.2, no hay nada nuevo. Perdón, pasamos con los bugs. Los cambios más notorios que hay es que en Power Trip ya no te puedes saltar la fase del final, dejándote caer en la parte del robot. Ahora hay unos pinchos que lo que dan el paso. Y el segundo bug fix es que el porcentaje, cuando vas en reversa, ya no disminuye, solo sigue creciendo. Que es un buen punto, que te desagradece. Si pensamos un poco sobre qué trae esta actualización, aparte de las ediciones, si recordamos bien, es el último juego que falta por actualizar de RobTop. Entonces, como bien dijo en un mensaje de Discord, dijo que cuando terminase de hacer todas las actualizaciones de versiones de comodidades para que no se los borrasen, iban a empezar ya con la Sneak Peek 2 de la 2.2, lo cual significa que dentro de poco la tendremos, porque la Sneak Peek es solo un vídeo, no tiene que hacer mucho más. Así que dentro de poco tendremos Sneak Peek 2 y espero que dentro de poco también llegue la 2.2 de una bandida bestia. Gracias por ver el vídeo y nos vemos. ¡Gracias!